MMA a lo loco Máximo Blanco Venezolano Mi gente, este peleador va a estar peleando en el evento de UFC Richard Evans vs Johnny Bones Jones Señora, que esto va a ser ahora en abril 21 Así que ustedes saben, este caballero máximo blanco, Maxi Viene directamente de Falcón, Venezuela Este caballero es un ex campeón de peso ligero del King of Pancreas Tuvo la mayoría de sus victorias en el World Victory Road Mejor conocido como Sengoku Viene de una derrota contra Pat Bambam Hailey En su debut en Strikeforce Pero esta pelea, él pudo demostrar su boxeo, su pegada, su agresividad y su lucha Máximo Blanco tiene el récord profesional de 8 victorias, 3 derrotas, un no contest Tiene 7 knockouts y una decisión Este es un peleador latino que nos está representando en la UFC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!